Bueno gente, en este video le vamos a dar marcha a la casa Primero y principal para correrla, ¿por qué? Porque voy a estar sacando el maicero de ahí Si bien todavía no me llegaron las cosas, ya voy a ir haciendo tiempo Lo voy a dejar en el lugar donde lo vaya a enganchar Y bueno, vamos a probar a ver qué onda Yo creo que lo que tendría que hacer es meter la casa en el galpón Y dejar el maicero ahí, atravesado así Entonces vengo y lo engancho Porque si lo pongo allá en el fondo, la máquina va a quedar más alta Acá va a ser un quilombo Así que bueno hermano, tendría que hacer eso Así que primeramente tenemos que ver si arranca Porque le gasté la batería al otro día Si bien la cargué, no sé si esos cargadorcitos cargan bien Así que bueno hermano, vamos a probar darle marcha a la casa Bueno gente, obvio que la casa arrancó hermano Vamos a desatar esta lona acá La vamos a desatar Así ya dejo el embocador bien Después vamos a correr el maicero Y bueno, vamos a ver qué onda Capaz que la voy a tener que meter medio al galpón a la casa Hasta que saque el maicero Tengo que hacerme una lona hermano Para tapar la tolva En caso que llueva Le tapo la tolva a la casa Creo que no tiene nada de arriba Hay una faz Esta lonita es re útil hermano Creo que esta lona da bien para el ancho de la tolva Vamos a ver qué onda Voy a sacarle la traba acá Ahí está Ahí calzó, salió la traba Yo había tirado caramelo para la rata hermano acá Parece que se lo han comido Así que bueno, ahora sí La vamos a bajar Esperemos loco que ande Una locura si llega a andar el embocador Yo creo que sí Pero bueno, como le digo Ya tengo que ir viendo qué voy a hacer con eso Porque es algo que Que tengo que reformar Si no anda, tengo que reformarlo Así que bueno Ahí ya quedó Miren cómo quedó todo pulido Lo que tapé acá Eso está bueno hermano Porque si no es un dolor de huevo esto Después acá tengo que cambiarle la regulación Porque está Está preparada para fina la máquina Hay que cambiarle los conca O todo Así que hay bastante para hacer hermano Bastante para hacer Son boludeces pero hay que hacerla Vamos a cerrar las tapas Bueno gente, listo Vamos a correr todas las llaves Y las cosas de acá Si bien me faltan armar Unas cositas del maicero Ya vamos a correr Toda la herramienta hermano Porque lo quiero sacar Y meterla acá Sacada en la sombra Y bueno Hasta que no me lleguen Como le digo La copla de acá No podemos hacer nada Pero mientras tanto Ir probando A ver cómo quedó A ver cómo quedó el maicero A ver si entra más que nada Porque mirá Si no llega a entrar Va a ser un problema hermano Obviamente que lo vamos a solucionar Pero bueno Ya quisiera ir viendo A ver qué onda esto De antemano Así que bueno Vamos a correr todo Que no quede nada La casa ya quedó ahí Ahora yo engancho el maicero Lo saco Meto la casa acá Y vuelvo a poner el maicero Esa es la idea Miren la polea Miren la polea del viento Acá como quedó tirada hermano Qué locura Bueno creo que no hay más nada abajo No hay más nada Hay que engancharlo nomás Así que voy a traer la guasca Y lo voy a enganchar Bueno gente listo Miren ya está la casa acá Y acá está el maicero Me dice el suave Que tengo que sacar esta chapa Porque ven Ya casi lo probamos meter Pero bueno No va a entrar Porque pega primero acá En esta parte Entonces voy a sacar esta chapa A ver si me deja meterlo Acá arriba Y una vez que levante Después veo A ver cómo la pongo La chapa última La modifico La corto No pasa nada Es una chapa Ven que está toda floja Así que no me calienta mucho Así que bueno Lo voy a sacar Oh son todos bulones Cabeza de Phillip Me ha costado un huevo Pero bueno Lo vamos a sacar A esto Vamos a ver qué onda Y bueno gente Vamos a ver A ver Loco tiene que entrar esto Tiene que entrar Mirá Este era estriado Y lo hicieron hexagonal Recién estoy viendo eso Qué raro hermano O es así Bueno No sé Así que bueno gente Listo Vamos a hacer eso Que quiero probarlo Con el embocador Qué locura La case con maicero Queda chiquito El maicero al lado de la case Pero bueno Por lo menos Vamos a tener un maicero Hermano Eso es lo que importa Bueno Yo saqué la primera chapa La verdad que bastante fácil Ven Qué me deja esto Que yo meta la punta De la plataforma Más adentro Y no me toque Por ejemplo En la chapa Y no deje entrar Así que bueno Vamos a agarrar esto Vamos a sacar acá Ven que son tornillitos Die El tema es que se giran De adentro Y no puedo grabar Para mostrarle hermano Porque esto se gira Y un dolor de huevo Así que bueno Vamos a sacarlo Bueno Este casi salió A ver si este también No se gira No Viene bien Amigo Una locura Casi está más ancha La case Que el maicero Miren Estoy parado acá En la punta El maicero Miren la case Es una locura Bueno gente Listo Ahí ya se la saqué Vamos a darle corriente No sé para qué Le corto la corriente Si arrancó Así que bueno Vamos a probar A ver si entra Ya saqué las dos chapas Tiene que entrar Mano Todo esto es prueba De hierro No queda Qué calor casi Lo que le dejé un ratito Abierta Un calor así Bueno gente Está tocando en otro lado No sé dónde Así que vamos a chumear Está casi ahí Que entra Pero Está tocando en algo La goma capaz Bueno Pega primero acá Ven Claro Qué tendría que hacer yo Darle Más 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 Intinación No Yo tendría que Bajar más Esto Ven que tiene Estos grilletes Capaz que bajándolo más No me toca allá arriba Porque le falta Un pelo hermano Para entrar A ver Acá te falta Una cuarta Y acá toca A ver Esto está mal Esto está muy Está muy adentro Muy afuera Digo Entonces pega primero esto Así que bueno Vamos a ver A ver Qué le podemos inventar ahí Capaz que si el maicero Está más abajo No Es lo mismo en realidad Si el maicero Está más levantado De acá adelante Capaz que entra Bueno no sé Vamos a ver qué onda Bueno gente Listo Ahí al final Sacándole el gollete De ese abajo Yo calculo Que va a andar Hermano Esto Tendrías que ver La inclinación Nomás Y cuando lo baja El maicero No queda muy De punta Esa puede ser Esa puede ser La única Cagada Hermano Pero bueno Como les digo De última Yo acá Tiro esta roca Lo traigo más para atrás Y a la mierda Hermano Qué nos vamos a poner A joder Ven Puedo aflojar acá Y tiro acá Y tiro acá Esto Miren Acá abajo Ya está que apoya Ven Te diría que ya apoyó Y ahí arriba También ya enganchó Así que Yo lo dejaría así Nomás hermano Porque qué nos vamos a poner A cortar ese frente Ahí Y hacer cagada Tendría que ver Cómo queda Cuando lo baje Al maicero Pero bueno Yo como les digo Calculo que va a quedar bien Hermano Pero última Le doy regulación De ahí Y a la mierda Me puede complicar También cuando lo vaya A dejar Al maicero Que no lo voy a poder Levantar No lo voy a poder levantar Porque va a quedar Muy inclinado El cabezal Pero como les digo Yo calculo Loco Que esto va a andar No me pondría A modificar Mucho más Simplemente Ahora Ahora lo vamos a dejar De nuevo Porque tengo que marcar Bien el centro Ver que queda en el mismo lugar Pero va a andar Esto tiene que andar Esta chapa acá Por ahí se mueve Pero no No pasa nada Acá le mandamos Una goma de espuma Ahí Que no pierda grano Y listo Loco Ya estaría Como les digo Tengo que esperar Que me lleguen las cosas Para ponerlo en marcha Porque si no No hay manera Mientras tanto Voy a ir viendo A ver que Que gancho podemos hacer Para atarlo Al maicero Atarlo de acá A esta percha Ven que acá Tengo un agujero De última Le pongo un bulón Hermano Así con dos cadenas Si es para que no se desenganche Nomás Ven acá arriba Al maicero No le va a hacer nada Y acá está así Yo calculo que va a andar Podría probar con la madera Que yo tenía Para las hojas También Capaz en una de esas Me ayuda mucho Pero no Esto va a quedar Un lujo Yo digo que va a quedar Un lujo Así que bueno Vamos a dejarlo de nuevo ahí Y vamos a esperar Hacer lo que les digo Esto tiene que volarlo Bueno gente Sigo cagándome calor Terminé dándole acá Ven que estaba la marca ahí Bueno Le di eso Le di así Más de rosca Se hizo la punta Para adelante Yo calculo que va a andar hermano Ya le pelé el perno ahí Le pelé el perno del otro lado Vamos a probar suerte Lo vamos a probar levantar hermano Ya fue Vamos a darle marcha a la casa A ver si no hay ningún perro abajo No Miren ve Ya pelé el perno El perno lo puso en la parte de abajo Entonces liberó ahí Yo calculo que va a entrar ahí Ven que ya está casi entrando la uña Así que bueno Vamos a probar Ojalá que entre Si no Tiramos el maicero al piso Pua hermano Que calor No se puede trabajar más Hasta ahora loco A esta hora hay que andar A la máquina con aire estrellando Miren como se ve el maicero hermano Está bueno Re copado esto Bueno Terminé levantando al maicero Pesadito loco Quiero ver a ver si calzó Porque eso me está preocupando Me parece que no calzó hermano Bien No calzó bien Ven Me falta calzar acá Y es malo eso Que no calce Porque yo ya lo tengo en el aire hermano ¿Por qué no calza? Tiene que calzar hermano esto Tiene que calzar Cacha goma la casa hermano Es por esa madera Es el ángulo de la madera Que no lo deja calzarlo Va a ser un quilombo Para sacarlo después de acá Pero bueno Vamos a ver a ver Que se puede inventar Y si no sacarlo Un poquito más para adelante O sea Le doy más adelante Pero como le digo Está apoyando un poco más La madera ahí Eso tendría que bajar A ver voy a saltar arriba Capaz no una vez Se acomoda Capaz no se acomoda No sé Raro Pero bueno Vamos a ver qué onda Tiene que entrar hermano No quiere entrar Si no le voy a aflojar Un poquito más el registro Y le voy a dar Un poquito más de inclinación Porque venía bien Bueno gente Me voy a cepillar una madera Para no perder tiempo Porque después No lo hago más Así que me voy a ir A una maderera Vamos a cepillar eso Oh Tengo que arreglar este burro Así ya queda hermano Y no perdemos tiempo Vamos a cepillar la madera Bueno gente Vamos a ver si De una vez por todas Anda esto Mirá Ya tengo la madera Ven que la hice hacer Ven que parece un triángulo Acá es más fina Y acá más ancha Ahí se nota mejor Ya está hermano La hice cortar Así que bueno Vamos a ponernos A poner la madera de nuevo Ahora tendría que entrar esto Y enganchar bien Ve que queda con la Queda con una angulación Que es la que necesito Justo para acá Así que para mí Va a andar bien hermano Esto Así que bueno Le voy a poner los bulones Y otra vez Vamos a tratar de engancharlos Mirá como quedaron acá Restos de la carinata Y trigo Esta mugre acá Yo pensé que salía Es imposible Lo que siempre se llena Así de mugre De trigo Así que bueno Vamos a armar esto Así lo levanto Una vez el maicero Bueno gente Miren Todavía no logro Hacerlo entrar bien Ven ahí Queda una luz Hermano todavía Miren acá Esa luz Le falta un pelo Entrar hermano Por qué no baja No sé Capaz que es por el bulón Ahí que está chocando Miren Ese bulón Bueno Vamos a tratar Vamos a volver A sacarlo de nuevo Y vamos a probar Si es por el bulón Ya ni la voy a parar A la casa hermano Lo voy a cambiar Así en marcha Le voy a hacer una cavidad Ahí que se esconda El bulón No loco Esto tiene que entrar bien No lo puedo dejar Así Que no calce bien Porque queda mal Queda mal Así que bueno Vamos Último intento Porque ya me está quemando La cabeza Bueno gente Miren Ahí está el maicero Yo creo que Capaz que está bien Loco La angulación Que se yo Nunca tuvo un maicero Vamos a soltarle Las punteras Vamos a ver Qué onda Quiero ver Cómo queda La altura Loco Para mí es medio normal Capaz que tienen que ir Ahí Más abajo Que eso No lo puedo bajar Hermano Esto El tema Que como le digo Miren lo que queda Esto O sea Es raro Es rarísimo Es más Sí Capaz que queda ahí La verdad que no sé La verdad que no sé Loco Así que vamos a bajar Todo No puedo Hacer dos cosas a la vez Bueno miren La verdad que queda Hermosa Loco La casa Con el maicero Pero como les digo Lo noto muy bajo Pero capaz que son así No más Qué sé yo hermano Nunca usé el maicero Que son pesados Son pesados Loco Porque vos Le hacés fuerza acá Y la máquina Se busca levantar Allá Es increíble No sé Cómo es la altura De esto Si está muy bajo Si está muy alto Ahí Yo creo que ahí está Re bajo Para ir trillando Imposible un maíz Tan bajo Así que bueno Pero listo Así es como queda Con el maicero Ahora tendría que esperar Las cosas Y ponerlo en funcionamiento A ver si va a andar O no va a andar Bueno gente Miren Estoy probando este pistón Que lo que hace Es abrir y cerrar Ahí una guillotina Vamos a ver qué onda Parece que anda Pero bueno Parece que esto gira hermano ¿Por qué gira? Yo pensé que se iba a meter Y iba a salir La verdad que es rarísimo Pero bueno Vamos a ver qué onda Eso va conectado allá ¿Ven? ¿Ven que gira? Esperá Dale Para el otro lado Ahí está Esperá Esperá, espera Dale para Dale Dale un poquito menos Menos Ahí está Esperá Capaz no la desambueve hermano Tanta polenta tendrá esto No van a ver nada Ustedes Ah no No le des loco No le vayas a dar Cupita No le vayas a dar Dale vieja Dale 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 Hay que allá arriba Bueno gente No estoy grabando esto Pero quería mostrarle Es re tarde Son casi las 12 de la noche Y bueno Yo como de día Me cago de calor hermano Estoy ahora la noche Uno por uno Desarmando las guillotinas Ya voy arreglando Esta 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 ¿Qué es lo que hago? Ven acá Que está todo con gasoil Bueno Saco todo Saco la cadena Todo para arriba Y ven Ese pivote Esos rolos Esos rolos Entonces Yo lo que tengo que hacer Es regular La distancia Eléctrico De arriba Si el marlo Es muy chico Muy grande Bueno cuestión Eso no anda Está todo pegado Así que uno por uno Estoy sacando el olor Es una locura Ya voy haciendo Uno Dos Tres Cuatro O hago uno más Y ya está Ya dejo Por lo menos hice la mitad O sea Algo es algo Así que bueno Es un Es un trabajito Un trabajito Para que ustedes tengan idea Cómo sigo trabajando De noche Qué invento hermoso ¿No? Planchas de teflón Para la guillotina Acá Una vuelta Y se ensucian Bueno Acá está en este video No Qué video Si ya estábamos En video No Este pincho Miren este pincho Este pincho Va a tener que ir A la campaña O no Qué opinan ustedes El Rufo A ver Todos esos stickers De Rufo En el chat Loco Porque este perro Está siendo loco Ya está medio viejito Canoso Y ya no quiere trabajar A ver Si puede ir a la escuela Porque no quiere ¿Ves? Se hace loco Bueno gente Miren Llegaron todas las cosas A la casa Vamos a dejar el maicero De lado Vamos a tratar De darle marcha A la casa Con el funcionamiento De la trilla Miren ¿Se acuerdan Este eje Que ya está todo picado Hecho cuero Los bolilleros Molidos Esta pieza Está bien En la masa Bueno La polea gastada ¿Ven? Polea recontra gastada La masa La chavetera Ahí adentro Ven que está un poco Desviada Y bueno Acá tenés la chaveta Mirás ¿Qué me voy a poner yo A rellenar? ¿Ven? Chaveta Bueno Bueno todo nuevo También Viejo Ahora les abro Acá Un bolillero Dos bolilleros El eje La chaveta Y La pieza La pieza Miren Miren ya lo agrandado Que está el plato Acá del variador Entonces No cuesta nada Loco Una vez cada tanto Hacer esto Yo esto no lo cambio Más Después yo estoy seguro Que todo lo que haga Con la máquina Va a ser todo plata 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 Es la realidad Así que bueno Vamos a armar esto Los dos acoples Del maicero Uno con bulón El otro con bulón Miren Acá tenemos los dos bulones Y La polea Miran la polea Es la misma polea De fundición Veo que es más chica O esta se abrió La verdad que no sé Miren esto El diámetro Que tiene ¿Qué pasó acá hermano? Miren el diámetro De esa Y el diámetro De esta ¿Qué se abrió hermano? Miren Bueno Es fundición esta Y esta La original Es de chapa Dicen que es mejor La de fundición Así que bueno Todo esto Lo voy a guardar Repuesto Lo que hice yo Puede servir En realidad no Lo que voy a empezar A guardar mugre No sirve nada Esta polea Hay que tirar a la mía Esta masa Sí puede servir Y este eje También Lo vamos a rellenar No sé Vamos a ver Pero miran Los bolilleros Escuchen Así que bueno Gente Vamos a empezar a armar esto Tendría que Poner los bolilleros Acá dentro En el cubo Bolilleros Originales Y bueno Ver Ver qué onda Ven Todo original Miren Esa grasa azul Es una locura Así que bueno Voy a armar esto Así ponemos eso La casa Y le podemos dar Trilla a la casa Una vez que la casa Se ve trilla Que ande todo correctamente Vamos a empezar Con eso Así que bueno Tenemos que bajarle Las vueltas al rotor También para el maíz Eso es otra cosa Que hay que hacer Así que bueno gente Vamos a ver Cómo hacemos todo esto Voy a lo con ustedes Cuando tengan más o menos armado Bueno gente Miren Bolillerito armado Miren como gira ahora Impecable hermano Ya saqué la polea La puse Lo estoy pegando todo Con lo tight A esto Para que se unifique bien Ven Todo ahí bien pegadito Así que esto Le voy a poner todo al eje Y voy a ponerla Esta acá Después me queda poner La otra de chapa Acá arriba Y ir a armarlo Nomás hermano O sea no es tanto esto Así que bueno Esto como le digo Todo repuesto Esto lo voy a guardar Capaz algún día Me puede salvar del apuro Pero bueno Esto en teoría Tiene que durar mucho O sea no es algo Que se rompa siempre Pero a mi me gusta Tener todo bien Así que bueno Los números no dan Loco para tener todo bien Pero estoy cansado De resonar Ni con las cosas bien Puedo trabajar tranquilo Imagínense si dejo todo roto Así que bueno Vamos a armar Bueno Polea nueva Vamos a ponerla ahí ¿Se acuerdan que esa iba ahí? Miren como gira esto Impecable Tengo que poner Esta otra polea Que creo que va de este lado Si Esta va de adelante Esta Así que la voy a limpiar un poco La voy a cepillar Y la vamos a poner A la mía Esta si No la cambié En realidad Están todas las poleas De la casa Se re vaquetear Pero re Esta es una latita Finita Ya Pero bueno No me puedo poner A cambiar todas las poleas Hermano Esta acá Este chacuero La del viento Pero bueno Mirá como queda Libanito El zarandone Así que bueno Bueno gente La verdad Esto va a volar Miren la diferencia Esta poleita Lo único que hace Es un tensor Miren Madre inusa Los años que tener esto Miren Ven que la correa Esta se llama Correa de 6 caras Porque es como un triángulo Bueno Ven ese borde Como se mete acá adentro Miren en la polea sana El borde termina ahí O sea es una locura Lo nueva que está esta polea Así que bueno Listo Esto ya quedó Tengo que apretarla bien acá Porque está floja Pero ahora Va este plato Este plato es de la otra polea Se ve que va Esto para adentro ¿Por qué? Porque está pulido Así que Esta va ahí Ahora le voy a poner Los bulones Y vamos a ver Que onda hermano A ver Cómo queda esto Debería tener que quedar bien Después la quiero poner En marcha Para ver si no hace así El eje En teoría no Eso está todo nuevo hermano Pero como le digo Parte clave de la máquina Es así que Así que listo Vamos a ver cómo queda Bueno gente Quedó todo armado Lo único Toca hacer girar La trilla Así o sí Para que esta polea Se acomode hermano Ven que está mordida acá Espero que no se rompa Capaz que la haga girar a mano Miren cómo se ensució Todo el tema Que no sé cómo Bueno cuestión Yo puse todas las poleas Ven que está muy metida adentro Es porque Tengo que darle trilla Y cerrar acá La velocidad del viento Así que bueno Voy a tratar de girarlo Con la mano hermano Para que mueva acá Y ver a ver si libera Y le vamos a dar marcha A la casa Espero que se haga todo bien Eso tiene que andar bien No se tiene que ni mover Bueno gente Está en marcha Le saqué los desparramadores Para que no desparrame Tanto la mugre Que caiga todo acá A ver si no hay ningún Bicho acá adentro Ningún gato Nada No No hay nada Mirá la mugre Que se junta ahí Eso está que sacarlo Se puede prender fuego Está pulida Loco la casa Impresionante Como la he usado La verdad que Re contento Del uso que le he dado A esta maquinita Así que bueno Vamos a darle la trilla A ver que A ver que salga todo bien No creo que pase nada Acá porque Hice todo bien Así que bueno Vamos a ver A ver que pasa Parece estar todo en orden Bueno Vamos a darle marcha Y había dado marcha recién Pero bueno Era como que Vi que no subía Las vueltas Del viento Y yo dije Capaz que hay algo mal Así que vamos a darle De nuevo Pero es raro ¿Por qué no me marca Las vueltas del viento? Miren El motor está A mil vueltas Lo tenés que subir ahí Mil trescientas Mil doscientas Ahí vemos a ver Cuántas vueltas está el viento Le damos más acá Pero no hace nada hermano Está trancado esto Qué cagada ese sistema La verdad que es una pedorrada Esos motores Que no andan Mirá No sé qué inventarlo Los motores Estos eléctricos Son una mierda Así que bueno Vamos a ver A ver qué onda Porque no No va ni para atrás Bueno gente La casa está en marcha Logré que Que levante vueltas El cosito Así que bueno Miren Voy a tratar de Terminar de usar Este aerosol Gurt Le voy a echar En la rosca Del Le voy a echar En la rosca De la polea Está en marcha Así que hay que tener cuidado Miren ahora se le voy a mostrar A la casa en marcha Le vamos a echar un poquito de esto Le vamos a dejar al mango Al viento El viento al máximo Y después la vamos a volver a bajar Tiene que andar bien Todo en marcha Y uno de cargador De atrás Está re pulida la casa Miren todo el ruido Que ruido que hace esto Miren la polea Miren que está bien Hermano Que ruido que hace esto Miren como vibra La correa Esta Está bien torcida Voy a tirar Con cuidado Porque es un peligro Así que bueno Calopea un poco Pero está todo nuevo Eso tiene que andar Miren 330 vueltas Yo aprieto el botón 340 A ver si sube 350 350 360 Dale 360 Bien Va subiendo Así tendría que funcionar El motor también De arriba Del rotor Sería Pero ese no anda bien Hermano 380 Vuelta Vamos a dejarlo En 390 A ver Vamos a ver que onda Le vamos a poner un poquito Aflondo a la casa Ahora 400 vueltas Mitaña del acelerador También 700 vueltas El motor Vamos a subirle más A ver 580 Nada Bueno hermano Quedó colla Porque esto no andaba El ojo antes Este era un dolor de huevo Y ahí está toda la casa En marcha Estamos trillando Están tirando mugre Bueno Toda mugre que queda De la rata Seguramente Que revolvieron todo 650 Vamos a bajarla A ver si baja Vamos a dejarla En No sé En 600 No No Vuela hermano Anda perfecto Antes no andaba Esto 570 560 540 Lo bajo Y lo empezamos a subir No Anda de 10 Así que La voy a dejar Al mango Al viento Porque en teoría Me gustaría poder conseguir Maíz Para trillar Así que tendría que ver A ver Que regulación Se deja Para el maíz Creo que el rotor 400 a 700 Vuelta A fondo Ahora está casi a mil Está re alto Tendría que bajarlo Pero bueno Vamos a dejar el viento Bien alto ya Me voy a fijar acá En el manual Que tengo unas regulaciones De maíz Y capaz que ya Lo dejamos ahí Bueno Listo No les grabé Pero la probé A fondo A la casa Hermano Le di a fondo A la trilla Mil 1050 Vuelta Levantó el ventilador Y antes yo no lo podía Hacer subir Más de 900 Así que quedó bien Pero no es bueno Dejarlo a fondo Así que lo bajé Un poquito Lo dejé Lo voy a dejar En mil Quedó joya Así que bueno Va a quedar ahí Ya quedó esto Tiene que andar bien Vamos a confiar Que va a andar ¿Tendrán que girar Un poco más La correa? No Capaz que La voy a dejar ahí Nomás Así que bueno Ya está todo andando Acá ¿Qué nos queda ¿Qué nos queda hacer ahora? Probar el maicero Probar el embocador A ver si esto va a andar O qué va a pasar Pero bueno Para eso tenemos que ponernos A hacer los acoples Y todo eso Que lo voy a dejar Para el próximo video Hermanos Yo sé que ustedes Están manijas De ver Cómo va a andar el maicero Yo estoy igual Pero bueno Tengo muchos nervios Porque estas son cosas Que están hace no sé cuánto Paradas Y me da inseguridad Tengo inseguridades Porque todo vale plata Y todo me cuesta Yo no soy un experto En esto Así que bueno Si me mando una cagada La pago yo Así que por ese motivo El que le doy acá Para el próximo video No se lo pierdan Loco Voy a estar probando El embocador de la casa Y de paso ya les muestro Miren cómo se quebró acá El maicero es tan pesado Que se ve que ha estado débil Ahí Y lo rasgó Pero bueno Próximo video Como les digo Probamos el embocador de la casa Y le bajamos la vuelta al rotor 700 vueltas Lo voy a dejar Que más o menos Es donde va a quedar Para el maíz Y bueno Loco Nos vemos en el próximo Gracias por la buena onda Miren cómo quedó Te muestro lo último Mirá Está en 500 Vamos a bajarlo 20 vueltas más Y vamos a subirlo Para que vean Que funciona perfecto Mirá Tremendo Tremendo cómo funciona Así que bueno gente Desde el interior de la casa Gracias por la buena onda La verdad que estoy contento Pero bueno Espero tener suerte Y conseguir al menos Un poco de trabajo Para desquitar los gastos Que tuve ahora Que son casi 500 mil pesos Y bueno El resto viene Viene después Así que bueno Gracias por la buena onda Nos vemos en el próximo Cortamos trilla Sacamos contacto Esperemos que pare todo Y paramos el motor De la casa hermano Un lujo esto Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!